Hola, soy Juanma y en nuestra Ruta Juergena estamos aquí en la inauguración del resto de arte, Delia Casanova, adelante! Y nos encontramos aquí en la inauguración del resto de arte, Delia Casanova, como estas amiga? Hola como estas, super contenta, emocionada porque es uno de mis sueños que tenía que cumplir, que es aquí como dices, al son del pez, de la gran inauguración, bueno de mi resto de arte, no? Es una expectativa muy grande para ti lo que te está pasando, creo que has vuelto a la palestra como se dice, has vuelto a desenvolverla con una ropita sexy como ahora, estás feliz verdad Delia? Super contenta, por el tema también de mi hijo, de Jerico, por el tema de toda la familia verdad, estamos ahí avanzando, estuve un poquito medio escondida, por ahí estoy aquí nuevamente de la Casanova para todas las personas y para todos ustedes y espero que se van a presentar, ahora está la vida, van con nosotros en la inauguración, vamos a seguir haciendo muchos eventos, muchos artistas, noches de farándula, noches criollas, noches de todo, tenemos para todo O sea Delia ha vuelto pero con fuerza realmente Sí, he vuelto con fuerza para la gente, va a haber miles de orquestas, como digo, miles de eventos para todo público en general Tú vas a cocinar porque estudias cocina, verdad? Sí, por ahí como que le voy a agarrar un poquito el mando al cocinero, al chef, un poquito, por ahí es un momento para tener que meter la mano definitivamente, no? Claro ¿Sabes que eres la madrina de mi programa también? Ah, sí, no, yo lo sé Esta es la primera entrevista que estamos haciendo para el nuevo espectáculo de ¿Qué miércoles con Juanma? Ay, qué monstruo, qué bacán, déjame decir que tengo muy buena mano, tengo muy buena aura y buena vibra, por si acaso Qué bien, te felicito, te voy a felicitar a tu programa, también a Juanma, el amigo de las estrellas, amigo mío de cuánto tiempo, un gran artista, un buen animador Te voy a jalar más bien para acá, te voy a jalar Cuando quedas hermanas, sabes que chamba es chamba, aquí estaremos Tu saludo final para la gente de ¿Qué miércoles? Bueno, un saludo para toda la gente, para tu programa, que Dios me los bendiga, que llenen sus sueños, sus expectativas, se los espero acá, en Anson del Club Así que ya lo saben, aquí, la calle Pausate Pausate y Mesa, 576 La Victoria, espaldas de Radio Patrulla Y que aquí estaremos todos los fines de semana y cualquier día aquí, chao Pausate y Mesa, 576 La Victoria, espaldas de Radio Patrulla Pausate y Mesa, 576 La Victoria, espaldas de Radio Patrulla